Partimos con convencionales pideando el himno nacional y terminamos sin himno ni bandera chilena en la ceremonia final y con una propuesta de constitución indigenista, no nacional, sino plurinacional. ¿Exageración? Acá te demuestro siete privilegios que chilenos no tendrán, pero indígenas sí. El Estado reconoce autonomías territoriales indígenas con personalidad jurídica, patrimonio propio, financiamiento necesario para ejercer su octogobierno y libre determinación. Es decir, no pudieron contratar a Muguycuy, entonces lo legalizan. Si fueras indígena y cometes un delito, tranquilo, tienes justicia propia, si solo eres chileno, un poco menos tranquilo, no tienes ese privilegio. Y en el Consejo de Justicia, los representantes indígenas tienen además dos cupos asegurados. ¿Se requiere el consentimiento de los pueblos indígenas en todas las materias que afecten sus derechos? ¿En la que te afectan a ti? No. No necesitan tu acuerdo porque eres un simple chileno. ¿La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección? ¿La tuya? No. Si a ti te expropian, no tienes derecho que te paguen lo que vale, tu caso o tu sitio. En cambio, si fueras indígena, estarías entre los privilegiados a quienes les van a dar las tierras o propiedades que a chilenos no indígenas les quiten vía apropiación o invocando el derecho a restitución. En todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, tienen asegurado cupos privilegiados. Es decir, ellos no compiten como el resto, llegan directo al cargo. Si tú quieres acceder a alguno, tendrás que competir democráticamente o por tus propios méritos profesionales porque eres un simple chileno no indígena. A los pueblos indígenas se les reconoce la autonomía para desarrollar sus propios proyectos educativos. En cambio, si tú eres solo un chileno más, no se te garantiza el derecho a abrir y mantener establecimientos educacionales. El Congreso pasa a ser un Congreso unicameral plurinacional, con cupos asegurados para cada pueblo indígena. Es decir, lo que has visto en la Convención durante un año ahora será el paisaje permanente. Te invito a sumarte a la tarea de escribir una nueva Constitución para Chile, porque esa pega esta Convención no la hizo y el texto aprobado te deja fuera.